Bueno, hay un bailarín que es Fernando Bertona, bailarín de Leticia Bredici este año, pero bueno, hace miles de años que está en el Bailando, que dice directamente que Flavio lo amenazó en un momento y cuenta la historia. Vamos a escuchar. Flavio Mendoza tiene como una interna anterior con vos y un odio ahí, una bronquita. ¿De cuándo le ganaste el premio Carlos a Mejor Bailarín a Facu Macei? Sí, es así. Sí, es así. No sé, habría que hablar con él. Yo no me interesa lo que diga en cámara ni detrás. Esto fue de 2017, así que no... Tiene como sus protegidos, Flavio, que salta... No, que está bien, pero no sé por qué se metió conmigo. ¿Es cierto que te llamó agresivo esa vez? Pasó, pasó un par de cositas, sí. ¿Él te amenazó? Cosas que pasaron. ¿Te marcó esto de que lo tendría que haber ganado Facu el premio? Muchas cosas marcó. Que yo, como soy... Nada, me río de la gente que es agresiva y no le doy mucha importancia y bolilla, por eso nunca lo dije. Hoy Bertona me decía que él sentía que eran muy agresivos en el bar y que incluso él con Flavio había tenido un episodio que lo había amenazado cuando vos ganaste Bailarín en Carlos Paz. Sí. No, en realidad no lo amenazó. No, había dicho que para él no era lo que tenía que ser. Porque bueno, también Flavio hace muchos años que trabaja conmigo y decía, era indiscutible, o sea, ese premio era para vos, pero también por el bingus lo que nosotros tenemos. Pero no, no lo amenazó. Fer Bertona decía que hubo una situación en el 2007 en la que vos lo amenazaste a él, que lo llamaste después de que haya ganado como bailarín en Carlos Paz. No. ¿Existió? No. Me acuerdo de una situación que pasó con él, que no sé qué dijo del espectáculo o algo así, y yo lo llamé para decirle, ¿qué te pasa que andás diciendo tal cosa? Ahora, amenazarlo, me parece que se está queriendo colgar de algo del pasado, pero yo no oculto las cosas, tampoco la pavada, no. ¿Por defenderlo a Facu, no? No, no por defenderlo a Facu, yo defiendo lo que es correcto, ¿entendés? Él, supuestamente se burlaban de algo del show, y yo le dije, ¿te parece? Tenés que burlar vos, mirate cómo bailás, como esa cosa entre... Y viste que yo como... A mí muchos me dicen que ese es mi problema, porque yo hablo con todo el mundo, y viste que hay otros que te dicen, ¿qué? ¿Sos bailarín? ¿No hablás? O este, aquello. Yo no hago eso, hablo con todo el mundo. Después te digo, no tengo claros oscuros, pero en este Bailando, hoy Bertona dejó mucho que desear. Capaz, por eso se está colgando de esto. Se dijo que estaban, que no le había gustado, que no iba a pedir más, Bar, que no le había gustado la devolución. No le conviene, no, no le conviene. Que no lo pida. Mejor que no lo pida, porque ustedes le van a... No le conviene, no le conviene, porque si es por técnica, no le conviene. Bueno, menos mal que no está enojado y que no amenaza. Ángel, yo no sé si decir... ¿Qué? No sé si decir, porque soy panelista nueva. Y a mí me da la sensación, y lo quiero muchísimo a Flavio, pero... Claro, claro. Si viste cuando empezamos a decir, tenemos que poner chon, chon, chon. No, yo creo... Con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo y al respeto, Flavio, sabes que te quiero y te debo, porque... Han dejado de decir directamente. Venía, me sacas a hablar, pero yo creo que cuando le tocan a Facu Masei... Ah, ah. Sí. Se vuelve loco. Ahí se arma, se arma. Porque ese año, el 2017, en los premios Carlos, había ganado Bertona como mejor bailarín. Por eso lo llama y le dice todo. Y ahí lo llama, claro, que no te merecías el premio. Pobre Bertona. Te voy a mandar los bailarines para que te caen a papá. ¡Ah! ¡No! ¡No! Le iba a mandar la patota de bailarines para pegarle. Menos mal que no dijo que te íbamos a plantear. Vente, un mensaje de texto. ¡Ah! ¡De texto! ¡Qué antigua! ¡No te llevan guasas! ¡De texto! ¡No te llevan guasas! ¡Ah! ¡Guasas! ¡Guasas!